hola qué tal cómo están aquí venimos al bus pro shop en demois y vamos a comer en un restaurante está aquí ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a comer ok miren este es el restaurante vamos a comer y allá está el bus pro shop esa tienda grande también de pescar ahorita de este les enseño también ya se los he enseñado en otros vídeos pero ahorita vamos a ver está bien bonita porque tiene mucho de pescar y cosas así pero esto restaura este restaurante no lo habíamos visto hasta ahora vamos a ver qué tienen acuérdense que este restaurante está aquí en la zona o enseguida de demois en iowa porque hace mucha hambre yo tengo mucha hambre qué bonita las puertas todo muy como rústico y se abre aquí y se abre la puerta miren se ve bonito sí pescados en el cielo qué bonito y ahí se abre la puerta también allá y no verle pucho allá la bolita aquella agua si está conectado que si se me hace que si no no pero bueno si se puede entrar también allá está la tienda cléganza es aquí a ver aquí está el menú ahí está todo el menú vamos a ver qué comemos tienen tienen pizza tienen snacks bueno tienen de todo a ver oh wow se parece como el este wow qué bonito miren miren es boliche oh es que este es boliche no es este no es el el restaurante sí es queremos comer primero como le hacemos como le hacemos qué bonito se ve qué bonito miren es como un cocodrilo la cabeza donde salen las pelotas qué bonito acá tienen también un bar y en el bar tienen una pecera grandota qué bonito vamos a ir a comer acá adentro en esta área qué bonito pero miren arriba la parte de arriba hay pescados como de decoración y todo se ve como azul muy bonito bonito qué bonito está muy bonito y aquí está el área para sentarnos a comer miren donde sea allá en la esquina si quiere vamos a sentarnos aquí dijo que tiene el el qr para ver los menús ahí está no bien lo que tú ¿Al otro huele? Sí ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo que serra tea De tabasco y más lemas ¿y más? ¿Lemones? ¿Lemones? ¿Limes? ¿Limes? ¿Lemones? 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 este es pollo está rico está bien rico y aquí con el pollo delicioso está rico y aquí venimos a jugar miren así se ve creo que yo me van a jugar y nos tocan este ellos querían en aquel en el del como se llama el truck es el y y se mira la talla ya, pero fíjense ya, ya por eso se espera ballena y aquí se ve bien se ve bien te sientas ahí, ya tienen su mesita y allá tienen para comer también todo allá pero ahorita los voy a llevar a aquella parte de allá es donde hay juegos de máquinas y 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 pero miren los zapatos como este cuestan 164 hay baratos también esos cuestan 39 39 ya están las botas ya viene la temporada del frío estos tan bonitos cuestan 64 miren ahí está el precio está bien bonito esta tienda ya las he traído en otras ocasiones pero si tiene muchos animalitos ropa también para los niños tu estarías de los niños miren y con la marca de ellos eso yo no sabía y y por ejemplo este pantalón cuesta 20 dólares es para niño chiquito miren estos trajecitos también que bonitos y acá están las playeras de aquí de la tienda para niño están bien bonitos miren también tienen sudaderas chiquitas oh qué bonito todo esto tienen gorras acá les iba a enseñar que también tienen animales miren tienen como eso para los perros para guardar la comida de los perros para guardar la comida de los perros miren si se fijan allá arriba tiene lleno lleno de venados déjenme acerco la cámara ahí está un coyote creo ese es un coyote ese que está lindo y esto es lo de cacería también y acá tienen más para los perros para que se suban a cazar miren esto qué interesante porque estas sillas las puedes colgar en los árboles cuando vas a cazar y vienen adaptadas para eso cuando van a cazar de cacería se pueden adaptar a los árboles o a los pinos para que no vean los venados o lo que van a cazar de alto y el precio de estas es de 250 149 también tienen así miren están suaves y aquí tienen todas las armamentos estos son los como arcos así no sé cómo se llaman pero tienen esos miren para cazar todo eso tienen aquí para lo de cacería vamos a ver aquí que tienen también echas un 50 centavos verdad coqui y lo le echan ahí a ver chécale aquí si debo de tener ahí estamos agarrando coras para jugar aquí un ratito y ahí te dan las coras adentro dale dos abuelitos patitos dale dos abuelitos patitos vamos a ver van a tratar de cazar entre este bosque allá está una como zorra a ver si le puedo dar un poquito más de luz para que se vea mejor allá está un como coyote aullando y allá está un zorrillo allí allí miren cómo se prenden las lucecitas todavía no le pegan a ninguno todo todos esos puntitos verdes es a los que les tienen que dar no a los puntos verdes a los puntos a todos esos puntitos verdes es a los que les tienen que pegar ¿nos sirven o qué? oh ya le dieron algo miren aquí hay más de esos para tirar creo que son arcos ¿se llaman algo así como arcos? algo así pero todo esto está aquí están para las casas para tapar que sea como se meten allá adentro para casar allá está una persona arriba allí déjenles hacer con la cámara camuflajeada aquí arriba está un cócono miren allá hay muchos venaditos también miren son disecados miren qué bonitos los animales de allá arriba todo allá arriba se ve bien bonito miren 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, ahí están los venados y todo eso, pero todo es adentro de la misma tienda. Así se ve. Para ir rápido, no para pe... Bueno, sí la usan para las pescas también. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!